La periodista Paola Rojas habló por primera y última vez sobre el vídeo sexual de su esposo Zague. Foto tomada de YouTube. Hace unos días filtraron el vídeo íntimo del exfutbolista y ahora comentarista Luis Roberto Alves Zague, donde la más afectada fue su esposa, la periodista Paola Rojas, quien recibió toda clase de críticas, burlas y ofensas en redes sociales. A raíz de esto, Paola Rojas decidió expresarse a través de su columna en El Universal, sobre las agresiones constantes en su contra, y, agradecerle a la gente, compañeros y amigos que han estado con ella en estos momentos. Aún así los comentarios, críticas y burlas hacia ella no cesaron, así que Paola Rojas decidió otorgar una entrevista al reportero del programa de Telemundo, Suelta la Sopa, donde hablo sobre esta experiencia. Eduardo Carvajal rompe el silencio y asegura que él no golpeó a Elisa Vicedo. Asimismo la periodista agradeció por el apoyo que ha recibido de familiares, amigos y seguidores en redes sociales, así como las muestras de cariño recalcando que «siempre se lo quedará» y «agregó que mucha gente se tardó en darse cuenta que ella es madre de familia». En tanto en Rusia, la afición mexicana ha hecho cánticos con el nombre de Zague y este «no ha querido decir algo más» que fue «hackeado» y «fotoshopeado» a UC.